Muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver cómo descargar el Nova Launcher Prime que es el último que ha salido en la versión 5.5 en su beta número 3 Espero que este vídeo les guste, primero vamos a ver nuestra introducción Bueno chicos y chicas, como les estaba comentando, este Nova Launcher Prime es la última versión que ha salido, que la tenemos aquí Podemos ver que es la 5.5 beta número 3, la tenemos acá Y bueno que trae de nuevo todo esto, trae muchas cosas nuevas que las cuales yo aún no había visto En la parte de apariencia podríamos adaptar los iconos a la como que fuera de Android Oreo No sé si esta habrá salido antes en otra beta o en otra versión de Nova Launcher pero yo nunca lo había visto Y la verdad es que tendría muchas más apariencias para poder cambiando Aquí por ejemplo podríamos ir cambiando los iconos del dock o de las aplicaciones Como pueden ver aquí lo podríamos dejar de modo cuadrado, aquí de modo como que fuera una burbuja O de círculo como es por default de Android Oreo A mi la verdad es que me gusta así La verdad es que este Nova Launcher promete bastante y la verdad se ve muy bueno El día de mañana vamos a crear una nueva personalización con este Nova Launcher Vamos a ir probando que tal es y vamos a ver que tal funciona como ser un nuevo Nova Launcher O sea no tan nuevo sino que contiene varias cosas nuevas Aquí podemos ver esta barra de búsqueda tampoco la había visto antes en un Nova Launcher Y la verdad es que está bastante bien Como siempre la aplicación estará para descargar en la descripción de este video Bueno chicos y chicas espero que este video les haya gustado y nos vemos a la próxima No olviden ver la personalización de mañana ¡Suscríbete al canal!